Sistemáticamente en los últimos meses se han constituido grupos diversos que se han reunido ya sea en Lima, en Santiago, en Buenos Aires o en Ciudad de México para fotocopiar el estilo o la fórmula o la estructura del Grupo de Puebla. El Grupo de Puebla es un grupo de hombres y mujeres libres, progresistas y humanistas, deliberantes de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Líderes que reúnen a proyectos políticos en 18 países y que han hecho más de 100 documentos, declaraciones, propuestas para la integración regional, para una política exterior muy política, que han propuesto hacer un puente con los países que tienen problemas en vez de proponer invadirlos, que hemos propuesto una y otra vez respuestas y fórmulas para enfrentar la deuda o la inflación o la infraestructura pendiente en América Latina. Y escucho hoy día, y escuchamos, a líderes, presidentes de derecha que reunidos solamente son capaces de definir al Grupo de Puebla como un grupo de una amenaza, sin ninguna propuesta, y que desafíen la inteligencia de América Latina y de nuestros pueblos, afirmando que el Grupo de Puebla es un grupo que fabricaría, utilizaría armas del delito. Eso es un delirio, pero además deshonra el debate. Y me es necesario subrayar que buena parte de los que nos insultan están vinculados al franquismo en España, o a Bolsonaro, o a Trump, o a Milley, o a Hernández, y quienes son insolentes sin rebeldía, vinculados a los mayores hechos de corrupción, al populismo penal, y que cuando gobernaron solamente destruyeron a sus sociedades, al debate y a sus pueblos. Nosotros seguiremos en la senda del debate y no las aceptaremos, ni toleraremos imputaciones inaceptables del delito que solamente se las puede permitir alguien que tenga alma colonial, que tenga fuero, que se esconda detrás de su autoridad. Nosotros no insultamos, proponemos y seguiremos haciéndole de manera infatigable. Así que prepárense y aguanten.